Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. Hablar de juegos serios puede sonar a contradicción, pero de hecho los videojuegos están adaptándose cada vez mejor a las aulas. El objetivo es hacer el aprendizaje más interactivo. ¿Pero cómo funcionan? ¿Y qué piensan los estudiantes de ello? Veanlo esta semana en Learning World. La expresión juegos serios se refiere originalmente a juegos de cartas, pero su significado se ha trasladado también al ámbito de los videojuegos con fines educativos. ¿Se puede aprender jugando? ¿Y pueden esos juegos competir con los juegos lúdicos que tanto atraen la atención de los jóvenes? Se lo preguntamos a los expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El MIT de Boston es una de las universidades tecnológicas más avanzadas del mundo. Los días allí comienzan con una partida de dados o unas manos de cartas. El Game Lab es el laboratorio en el que profesores y alumnos intentan imaginar cómo serán los juegos del futuro. Algunos tipos de educación, como el anticuado sistema basado en los libros de texto, han sido desplazados por los nuevos medios interactivos. Los juegos tienen un gran potencial para atraer el interés de la gente hacia temas que de otra manera no se explorarían. Zack es estudiante y programador y ayudó a desarrollar A Slower Speed of Light, un juego que no solo explica la teoría de la relatividad, sino que además permite experimentarla. Entender de manera intuitiva cómo cambiaría el mundo viajando a la velocidad de la luz no es nada sencillo, y este juego nos muestra bastante bien cómo sería. La expresión juegos serios fue utilizada por primera vez en los 70 por el escritor Clark Seabda. Con la digitalización de los videojuegos, ahora se abre un amplio abanico de posibilidades y retos. Mucha gente piensa, oh mira, hay millones y millones de personas ahí fuera que adoran los videojuegos. Así que si desarrollamos un juego con contenidos serios, atraeremos a ese público y podríamos facilitar el proceso de aprendizaje. Pero en realidad el razonamiento debe hacerse a la inversa. Antes necesitas saber por qué y para qué vas a utilizar los juegos. Eso es algo muy complejo, porque hay que organizar el conocimiento de otra manera, no puedes volcarlo simplemente en un juego. No se trata de inyectar los contenidos en un juego divertido que ya existe. Konstantin y Steve trabajan juntos en Movers and Shakers, un juego para tableta que enseña ética metiéndose en la piel de un director ejecutivo o de un responsable de recursos humanos. Para ellos el momento de estos juegos ha llegado. Ahora bien, ¿se podrá desarrollar alguno tan exitoso como los lúdicos? No podemos justificar los juegos serios que han sido mal diseñados. Cada uno de estos juegos, que es aburrido, entierra el potencial de los que no lo son, porque cuando los estudiantes, los niños o quien sea juega a ellos, decide que no le gustan los juegos educativos y en ese momento hemos perdido la batalla. Sara Berilli trabajó en el sector de los videojuegos lúdicos durante años, antes de llegar al Game Lab. Todavía estamos observando cómo aprende la gente con los juegos, porque no se aprende de la misma manera leyendo un libro que jugando. No creo que los videojuegos vayan a sustituir a otras maneras de aprender, pero tampoco creo que haya solo un método educativo. Algunos países no solo han empezado a usar los videojuegos en las aulas, sino que además animan a sus estudiantes a crear sus propios juegos, incluso a edades muy tempranas. En Escocia, The Consularium es un proyecto financiado con fondos públicos que apuesta por los juegos educativos y por sus diseñadores. Visitamos una escuela para conocerlo mejor. ¿Pueden nuestros hijos aprender mientras se divierten con los videojuegos? En Escocia creen que sí. La prueba es The Consularium, un proyecto que nació en 2006 y que utiliza un método de aprendizaje basado en los videojuegos. Visitamos una escuela de Kirkcaldy, a media hora en coche de Edimburgo, para hablar con Jennifer Harvey. Esta profesora fue la primera que utilizó los videojuegos en la escuela primaria de Santa María. Sus estudiantes de seis años aprenden jugando. Hacemos trabajo de alfabetización y cuando los alumnos utilizan la consola Nintendo, en realidad están leyendo. Tienen que buscar un huevo y cuando lo encuentran, deben cuidar de él para que la criatura pueda crecer. Eso transmite además habilidades extrapolables a la vida real, como cuidar de una mascota o de los niños en casa. Muchos de mis alumnos tienen hermanos recién nacidos en casa, y así aprenden lo que necesitan los bebés. Para muestra, un botón. He aprendido a cuidar de los huevos de los mosulins, porque si no los cuidas desaparecen. Yo estoy intentando alimentar a algunos bebés. Según Derek P. Robertson, el promotor de The Consolarium, esta iniciativa tuvo sus detractores, sobre todo cuando nació hace siete años. Algunos pensaron que era una pérdida de tiempo, luego se irían descubriendo sus ventajas y algunos países comenzaron a interesarse en el proyecto. Hemos construido un banco con material y datos que puede ser utilizado en las escuelas. Para utilizarlo tenemos una intranet a nivel nacional en Escocia llamada Glow, a la que puede conectarse cada profesor y cada alumno. Y tenemos una comunidad profesional en Glow, a la que los maestros pueden unirse. Cuando lo hacen, pueden acceder a una sección en la que conseguir juegos o echar un vistazo a lo que está disponible. Y cuando, hay cuatro periodos de préstamo al año. Los profesores aseguran que los padres están satisfechos. Sus hijos desarrollan sus habilidades al mismo tiempo que se divierten. ¿Pero a qué edad deberían iniciarse en las consolas? Creo que los seis años es una buena edad para empezar porque los niños ya conocen los números y saben leer. Antes quizá es un poco precipitado utilizar las consolas en clase. En definitiva, los videojuegos no distraen a los niños del aprendizaje, sino todo lo contrario. El Consolarium anima a los estudiantes a crear y no solo a consumir videojuegos. A su vez, el gobierno de Escocia analiza el impacto que otras tecnologías como los mundos virtuales podrían tener en el aprendizaje. Aprender jugando con una consola también puede aplicarse fuera del ámbito escolar. En nuestro siguiente reportaje, rodado en Alemania, vemos quién más puede beneficiarse de ello. Estudiantes, personas con necesidades especiales, pero también profesionales adultos. El aprendizaje basado en los juegos también sirve para educar a aquellos que van a ingresar en el mercado laboral. A las afueras de Berlín hay un supermercado que utiliza un software educativo para formar a sus empleados. Se llama Virtual Supermarket y es un juego. En él, como en la vida real, los empleados comienzan de aprendices y pueden llegar a lo más alto y adquieren los conocimientos necesarios. Gracias a este juego, Félix ha aprendido muchas cosas que antes no sabía. Los clientes son cada vez más exigentes y salen productos nuevos constantemente, así que necesitamos ampliar nuestros conocimientos al mismo ritmo. El juego es tan real como la vida misma. Nuestro aprendiz tiene que responder a preguntas que le hacen los clientes. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si esta piña está madura? La respuesta está en el juego. Hay que oler la fruta. Martina es la jefa de ventas. Este juego les motiva para aprender. Es un gran incentivo. Les ayuda a progresar en su carrera. Los empleados se involucran más y al mismo tiempo se divierten mientras aprenden cosas nuevas. En el sistema educativo alemán, los juegos también están ganando peso en las aulas. Hay un software, por ejemplo, que nos enseña alemán jugando con lecciones teóricas y prácticas. El profesor es un ratón. El software está pensado para niños de corta edad que todavía no van a la escuela. El diseñador del juego nos explica cómo lo concibió. Intentamos combinar dos mundos, por una parte el mundo de los niños, con los videojuegos, las aplicaciones y todo lo demás. Y por otra el enfoque puramente educativo, donde analizamos lo que uno necesita para aprender alemán. Nos centramos en el vocabulario, la gramática, la sintaxis y la fonética e intentamos conectar ambas esferas. Como en todos los juegos, el objetivo es ganar. Solo si se supera un nivel se puede acceder al siguiente y cuando se consigue es que se han adquirido los conocimientos necesarios. Actualmente utilizan este software unos 8.000 niños en guarderías de todo el país. Tuvimos algunos problemas cuando decidimos usar ordenadores porque a los padres les preocupaba cómo los íbamos a utilizar con sus hijos y durante cuánto tiempo. Pero esas dudas desaparecieron pronto yo y algunos padres, hasta se conectan ellos también desde casa. Parece que todo el mundo está jugando en serio. Y usted, ¿por qué no comparte sus experiencias con nosotros en nuestras redes sociales? Eso es todo por parte del equipo de Lani World. Hasta pronto. Adiós.